Esas cosas que se mueven rápido, ¿qué son? O sea, no paran... Eso es la luna, aquellos venus, y eso es una estrella que no para de moverse rápido. ¿Qué pasa? 5. Van 5 así, a ver si cazamos otra. Justo detrás, ahí viene otra. Allí aparece otra. ¿Dónde está? Ahí, ahí quiero dar una, esta. Ahí está, ahí aparece otra. Esta de aquí. A ver si alguien nos puede explicar qué son esas cosas. ¿Y otra detrás? Y atrás aparece otra. ¿Lo veis cómo se mueve? Son como estrellas que se mueven. Y pone también la otra. Y van a la misma velocidad todas. Mira, ahí esa que se va perdiendo ya. ¿Veis cómo se mueve? Sí, por ahí viene otra. Y aparece otra. Vea cómo se mueve. Y ahí ahora aparece otra. Una rayada que flipas. ¡Listro, yo no lo voy a añadir! ¡Listro, yo no lo voy a hacer! ¡Listro, mi��o! Es... ¡Listro, mi trustworthy! Gracias.